Y Ovaluetech, tu tienda online de productos de sim racing de alta calidad que te ofrece una gama de cockpits pensada para aquellos que disponen de espacio reducido para su zona de juego. Además, si haces tu compra antes del 15 de noviembre con el código HABIFABIO100 recibirás un descuento de 100 eurazos. Link en la descripción. Buenas, soy Javi Fabio, estamos en Gran Turismo Sport, estamos en la actualización 1.47. Ya había muchas ganas de esta actualización, pero antes de nada, quiero comentaros una cosa, y es que incluso lo he estado hablando con Stradi. Parece ser que YouTube ha estado haciendo la clásica limpieza de suscriptores, quitando suscripciones a alguna gente. Por lo tanto, revisad que tenéis la suscripción, bueno, ya que estoy aquí diciéndolo, pues tanto a mi canal como al de Stradi, porque a él también le estaba pasando que se estaban perdiendo suscriptores. Por lo tanto, fijaos bien que no os hayan quitado vuestra suscripción, volved a activarla, y de paso activad también la campanita, porque así también sabréis si no os llegan notificaciones que os estáis perdiendo vídeos en caso de que ocurra algo de esto. Y bueno, por supuesto, si no estáis suscritos, suscribíos para no perderos vídeos como este. Posiblemente la actualización más importante de Gran Turismo en el último año. Vamos, en lo que es en este año, en 2019, muy esperado. Vamos a ir avanzando en el contenido. Aquí tenemos los cuatro coches que ya sabíamos desde los vídeos que hice ayer, donde ya los mostré. Hoy vamos a ver claramente, vamos a ver definitivamente cuáles son los precios de cada uno de esos coches. Y aquí está, circuito de Spa-Francorchamps, el circuito más esperado. Llevamos meses viéndolo en los eventos presenciales de los World Tour, y aquí está, ha llegado. Y también trae fotos para poder hacer los skate, para hacer paisajes bastante chulos. Pero bueno, vamos a ver el circuito de Spa, vamos a echar un vistazo también a cuáles son los cambios, a ver si tiene algo nuevo esta actualización. Así que entramos en noticias, y ahí podemos ver que no hay ninguna otra novedad. Aquí nos presentan los coches, el circuito, eventos del modo campaña, y un error que se corrige en un diseño del Nissan Silvia. Pero nada más, no hay nada nuevo en cuanto a cambios, ajustes en penalizaciones, nada del modo Sport, solamente estos añadidos. Vamos a ver los coches, vamos a empezar por Asia, porque es donde tenemos el coche tal vez, bueno, el menos épico de todos. Vamos a ver este Mazda. Yo había dicho que podía estar entre 20.000 y 40.000 caritos, 19.500, bueno, pues incluso menos. Un N100, ojo a las estadísticas, 2,5 velocidades, bueno. Un coche la verdad que de lo más normalito, así que de momento no lo voy a comprar. Voy a entrar dentro para quitarle la etiqueta esa que le sale de nuevo. Y vamos a ver los otros, porque son los que seguramente más nos interesen a todos. Y nos vamos a meter ya en la zona de Europa. Ahí está cargando, nos metemos. Y vamos a entrar primero, voy a dejar para el final el Mercedes. Me lo voy a comprar, cueste lo que cueste, pero dejamos para el final el Mercedes. Y vamos a echar un vistazo al Porsche Taycan, el coche eléctrico. 230.000 créditos. Yo había dicho que podía estar por el valor de un Grupo 4. En cuanto a dinero real, tenía el mismo valor que un coche de Grupo 4, que son 350.000. Pero son definitivamente 230.000, incluso más barato. Este sí me lo voy a comprar, sobre todo por la curiosidad de probarlo. Usar créditos, sí, le damos ahí, perfecto. Y tengo bastante curiosidad por ver cómo va este Porsche. Porque por lo que vi en el World Tour de Tokio, parecía que el coche corría una auténtica salvajada, a pesar de ser eléctrico. Así que quiero probarlo, le voy a dar a sí, que quiere usar este coche. Porque va a ser el primero que utilice en el circuito de Spa. Vamos a echarle un vistacito, bueno, más o menos rápido en este vídeo. Y vamos a ver el Lamborghini. Vamos a ver el precio del Lamborghini. Yo decía que podía estar en el millón o un poquito por encima del millón. Vamos a ver, estamos en 500.000. ¿Cuánto puede valer? Un millón 200.000. Bueno, sí, ligeramente por encima del millón. De momento este no me lo voy a comprar. Voy a entrar para quitarle el tick de nuevo. Pero a no ser que haya algo, algún evento, alguna carrera, no me parece lo más interesante al menos gastarme tantos créditos. Voy a dejarlo. Y ahora sí, vamos al Mercedes. Este sí me lo voy a comprar, porque es que este hay que tenerlo. Es grupo X, es lo malo, pero es que este hay que tenerlo. Cueste lo que cueste. Yo decía que podía estar en el millón. Uy, uy, uy. Espera, porque esto ya vale un millón. ¿Qué dices? ¿Más? ¿Más de dos millones? ¿Milis? Uy, uy. A ver, a ver. Vamos a ver, dos millones. Madre mía. Pues esto sí que no me lo esperaba, ¿eh? Yo apostaba en que estaría en el millón de créditos. Dos millones de créditos, ¿eh? Dos millones de créditos. Bueno. Nada, me lo voy a comprar, porque ya digo. Es que es la lástima al final. Coche de grupo X, dos millones de créditos por un coche que, pues eso, que se va a quedar para hacer carreras monomarca. Pero bueno, vamos a comprarlo. Pero me acabo de quedar bastante, bastante flipando, la verdad. Me estaba esperando incluso que iba a valer más de los dos millones al estar situado por delante del Fórmula 1. Pero bueno, comprar con créditos. Tenemos más de cinco millones, así que tampoco hay mayor problema. Llevo bastante tiempo, además, sin comprarme ningún coche de mucho valor. Así que nada, vamos a ir ahora al circuito Spa. Lo vamos a probar un poquito. Vamos a probar ese Taycan y vamos a probar este Mercedes. Por lo menos hay que empezar ya a rentabilizar esos dos millones. Vale, pues ya estamos aquí para escoger circuito. Vamos a ver dónde está Spa. Spa, ¿dónde estás? ¿Dónde está? Aquí está. Circuito de Spa. Vale. No viene con ninguna variante, ¿no? Solamente viene... Sí, sí, viene el circuito completo. No tiene ninguna variante. Perfecto. Y los horarios. Al alba soleado. Al alba con lluvia. Ahí está. Tenemos soleado, nublado, lluvia a las once de la mañana, buen tiempo, soleado, soleado y lluvia al ocaso. Ocho y media de la tarde, tarde-noche. Vale. Pues igual que en todos los circuitos que tienen lluvia. En este caso este sería el que menos lluvia tiene, el de ocaso. Este el de la lluvia más intensa y el de las seis y media de la mañana una lluvia intermedia. Que para mí es el horario más divertido. Tiene lluvia, se deja notar, pero no estás tan tenso. No tienes que estar tan agarrotado para llevar el coche. Así que, bueno, es para mí el horario más divertido. Vamos a probarlo de momento en un horario soleado, algo normal. Así que vamos a empezar con el Porsche Taycan y a ver qué tal se porta este coche eléctrico. Pues el problema que le veo a este Porsche es que, claro, es automático. No usas marchas. Entonces, claro, las referencias de frenada cambian por completo. Porque aquí no puedes utilizar el freno motor del coche, el ir bajando marchas para ir frenándolo. Entonces, vas totalmente con el freno, pisando freno solamente. Vale, aquí ya me voy largo. La primera curva ya me voy largo. Madre mía. Vale, vale, vale. Ojo cómo suena el coche, ¿eh? Suena a nave espacial absoluta. El interior una pasada, ¿eh? Oye, esto corre mucho, ¿no? Madre... Espera, 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 espera. Aquí hay que frenar. Aquí hay que frenar porque si no en UBUS te acabas estampando. Bueno, he frenado demasiado. Pero corre muchísimo esto. Madre mía, qué locura. Y al sonido, la verdad. Hombre, este coche, la verdad, puede estar bien. A ver, ojo. La frenada. Me voy largo otra vez. Buah, es que hay que... Hay que aprender a... Hay que aprenderse las referencias totalmente con este coche. De momento me estoy yendo largo en todas las curvas. Pero ya digo, este coche puede estar bien para carreras. Una carrera en Le Mans porque el coche corre muchísimo. Y... Madre de Dios, ¿a dónde vas, Javi? Y en el circuito de Le Mans, cogiendo rebufos, puede estar bastante divertido. A ver, no es el coche más épico, ni mucho menos, ni el mejor coche que va a meter el Gran Turismo. Pero bueno, está bien. Está bien. Sobre todo por la velocidad que tiene. No tiene un precio caro, así que bueno. Pero bueno, yo creo que... Vamos a probar el Mercedes, ¿eh? Que yo creo que es lo que más nos interesa. Este coche... Hombre, está bien. Un Porsche totalmente nuevo, pero bueno. Un coche eléctrico. Así que nada, gente. Vamos a hacer una transición y vámonos con el Mercedes, va. Ya está. Ya está el Mercedes, vamos. Venga. A ver, a ver, a ver cuánto ha de sí este coche. Vale. A ver, lo primero, el... El Porsche me ha parecido que es bastante manejable. Simplemente hay que... Hay que aprenderse bien las referencias de frenada, pero el coche, la verdad, muy rápido. Y no tenía muchos problemas, muy estable. Y este, por lo que he probado... Bueno. He dado un par de vueltas. Para cogerle un poco el punto al coche. El sonido una pasada también de este coche. Suena súper bestia. Y esta cámara, la de capó, que es la que suelo utilizar yo. Me encanta ahí con el símbolo, con la línea de Mercedes. Vamos ahí. El coche se lleva bien, se lleva sin problemas. Tiene solo cuatro marchas. Y ojo aquí al sonido, ¿eh? Cómo ruge este coche. Es una pasada. Una cosa que os digo. Si vais a utilizar el Porsche Taycan. Y luego cambiáis a cualquier otro coche que no sea automático. A mí me acaba de ocurrir una cosa. Y es que como el Taycan es automático. En el momento en el que me he puesto con este Mercedes. Se me había puesto la transmisión automática. Es decir, se me había quitado el ajuste de conducir con marchas. En el momento en el que te pones el Taycan. Ese ajuste se pone directamente en automático. Y bueno, más que nada para que recordéis cambiarlo. No vaya a ser que estéis en una carrera o lo que sea. Cambiéis de coche, tengáis el Taycan. Y luego tengáis que correr en automático. El Mercedes súper divertido de llevar, ¿eh? Muy rápido, eso sí. Muy potente. La última marcha. La cuarta. Es una marcha muy larga. Fijaos aquí como le cuesta. Como le cuesta ir cogiendo las revoluciones. Es una marcha larguísima la cuarta. Ojo aquí. Pero de verdad se conduce de maravilla este coche. Para alguna monomarca, hombre. A ver, es verdad que el coche es caro. Son dos millones de créditos. Pero para alguna monomarca. Y aquí en el circuito de Spa. El Taycan no me acaba de convencer para este circuito. Pero este la verdad que sí. Al final un coche automático. Bueno. Yo lo metería más en otro tipo de circuitos. Pero este le va al pelo. Bueno, ya sabemos un poquito la historia de este coche. Que donde se hizo conocido fue en las 24 horas de Spa. Aquí se puede apretar un poquito más. Aquí tampoco sé los límites. No tengo puestas penalizaciones. No sé los límites en los pianos. Porque hay algunos pianos que puedes pasarlos bastante fuerte y sobrepasarlos. Vamos. Vale. Esto lo he hecho muy lento. Y ahí está. Vamos a llegar a meta. Bueno, pues una vueltita con el Mercedes. Ahí está. Muy divertido el coche. La verdad. Lo mejor. Para mí lo mejor de la actualización. El Lamborghini. Puede que esté divertido también. Pero sin duda. El coche épico de esta actualización. Es este Mercedes. Sin duda. Bueno, gente. Pues al final. El contenido de la actualización. Tampoco da para hacer un vídeo extremadamente largo. No hay cambios en penalizaciones. Nada que podamos probar. No hay ningún ajuste en el modo Sport. Simplemente se reduce a los eventos de la GT League. Alguna foto de paisajes del circuito de Spa. Pero tiene cuatro coches. Bueno, que lo más aprovechable es el Mercedes. Que estamos viendo ahora mismo en imagen. Y sobre todo el circuito de Spa. Pero ya digo. Para hacer un vídeo. Bueno, pues no tiene un contenido muy variado. Lo único. Ya os lo dije ayer. Normalmente el día que hago vídeo de la actualización. Suelo hacer un directo. Pero en este caso no lo voy a hacer hoy. Hoy estoy bastante liadillo. Además va a hacer directo Stradi. Así que seguidle. Hoy a las 7 de la tarde. Stradi va a hacer un directo de carreras en Spa. Yo lo voy a hacer mañana viernes. ¿De acuerdo? Aprovechando que es festivo. Vamos a poder estar bastante más gente. Así que mañana sí que haremos carreras en Spa. Si habéis echado un falta en este vídeo. Que haya probado el circuito en lluvia y demás. Todo eso. Lo que tengo pensado es dejarlo todo para mañana. Pero hacerlo en carreras con suscriptores. Correr en lluvia en varios horarios. Correr también en ese horario del ocaso. Con una luz así bastante más bajita al atardecer. Y probar bastantes categorías de coches. Me interesa bastante probar la categoría de grupo 3. Así que nada gente. Vamos a ir dejándolo por aquí. Espero que os haya gustado el vídeo. Por cierto. Dejadme en los comentarios. Que os ha parecido a vosotros la actualización. El circuito de Spa. Y no olvidéis lo de suscribiros. Revisad esas suscripciones. No vaya a ser que YouTube os haya hecho alguna jugarreta. Y nada gente. Nos vemos en la próxima. Un saludo a todos. Chao chao. Una semana. Chao. Chao. La próxima. Chao.